La empresa Endupar decretó 1.500 embargos a deudores morosos por semana como parte de la estrategia de recuperación financiera de la entidad. La oficina jurídica de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.S.P., sigue desplegando la estrategia de recuperación financiera de la entidad a partir del recaudo de los deudores morosos a través de los embargos. De esa gestión se decretan 1.500 embargos semanales de los 10.000 que se tienen previstos. Bueno, en esta oficina se despliega la estrategia de recuperación financiera de nuestra entidad a partir del recaudo de los deudores morosos con más de incluso 5 años de deuda. Estamos, como usted lo puede notar, no solamente decretando la apertura del proceso de jurisdicción coactiva, sino de una vez con la medida cautelar de embargo de los bienes inmuebles. Esto va a permanecer así durante dos meses más. Además, estamos sacando 1.500 embargos por semana. Estos procesos se aperturan y aquí sale más costoso. En la medida en que se cobran los intereses moratorios, se cobran las costas del proceso. Dentro de dos meses iniciamos con el embargo de salarios. Es decir, vamos a dar el salto del embargo del bien inmueble a los deudores más renuentes a cancelar. Vamos a ir tras los salarios en los lugares en los cuales ellos trabajan. No, la ley autoriza a partir del cuarto mes a iniciar acciones. Nosotros estamos tramitando deudas superiores a los 12 meses. Es decir, el rango entre un año en adelante. Eso ya merita, digamos, unas decisiones más robustas en materia de embargo y eventual remate de bienes. Entonces, aquí aparecen personas con deudas hasta de 10, 12 años, superiores a los 20, 25 millones de pesos. Pero por supuesto también hay que decir que estamos dando todas las facilidades, que estamos haciendo, digamos, los procedimientos para prescribir parte de la deuda. Y respecto de los saldos restantes, estamos dando facilidades y financiamiento. Pero tienen que disciplinarse, porque el proceso no se termina hasta cuando no paguen el último peso objeto del proceso de jurisdicción coactiva. En eso estamos en este momento, como lo pueden notar, es bastante grande, digamos, el esfuerzo, pero lo vamos a hacer. El mes pasado hubo 2.000 usuarios más que acudieron al pago y se incrementó el recaudo en cerca de 500 millones de pesos. Pero es insuficiente frente a la deuda que tiene la entidad con proveedores, trabajadores, contratistas, entidades de control por sanciones, entre otros. En Endupar existen usuarios con deudas hasta de 10 y 12 años, superiores a los 20 y 25 millones de pesos. Son precisamente estos usuarios que tienen a la entidad en dificultades para pagar sus obligaciones con proveedores, ex trabajadores, contratistas, entidades de control por sanciones, entre otros. La gerente de Endupar, Soledad Manjarres, está desarrollando la campaña Endupar Va a tu Puerta, para incentivar a los usuarios a ponerse al día. Estamos dando todas las facilidades, estamos haciendo los procedimientos para prescribir parte de la deuda y respecto de los saldos restantes, estamos dando facilidades y financiamiento. Queremos que los vallenatos nos ayuden a sacar a la empresa adelante y que la prioridad en su hogar sea pagar la factura de Endupar, puntualizó finalmente la funcionaria. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, Más la restaurante bar. ¡Gracias!